Vengo al asiento más barato que había disponible, me costó 401 pesos y vamos a ver qué tal está la vista. Vengo al asiento más barato que había disponible, me costó 40 pesos y vamos a ver qué tal está la vista. Ya saben que en este canal me encanta recorrer estadios de todas las categorías del fútbol mexicano. El día de hoy estoy en el Estadio Azteca, el primer estadio que tendrá tres Copas del Mundo diferentes, además de ser el estadio ya con más juegos de Copa del Mundo con 19. Era hora de emprender un viaje de aproximadamente una hora hacia el sur de la ciudad. Ya saben que en los días de partido está completamente colapsado todas las calles de alrededor, entonces la mejor opción era bajarse y caminar. Y llegué al Coloso de Santa Úrsula, a este impresionante templo del fútbol. A las afueras del estadio hay muchísimo comercio, hay todo tipo de cosas, de cierta forma es como un mercado, puedes encontrar desde cosas de la América hasta todo tipo de alimentos. Son impresionantes los ríos y los ríos de gente que hay, les recomiendo llegar con buena anticipación. La América se enfrenta al Pachuca en la vuelta de los cuartos de final. La ida quedó uno a uno, entonces todo se define hoy. Vengo al asiento más barato que había disponible, me costó 401 pesos y vamos a ver qué tal está la vista. Aquí en la explanada del estadio hay varias cosas de comer. La verdad yo quería grabar desde afuera pero estaba súper difícil, había muchísima gente, todos apretados y preferí no sacar mi teléfono. Pero bueno, lo que importa es que ya ingresamos, faltan unos 30 minutos para el partido, así que ya iremos buscando el lugar. Es muy, muy, muy impresionante el tamaño del estadio Azteca. Nosotros vamos a la rampa 3, estamos en la 1. Ahí les dejo el precio de las cheves y así se ve la ciudad desde la parte más alta del estadio. Vi a lo lejos que al lado de mi ingreso estaba el ingreso de la barra, así que decidí acercarme un poco. Ya era hora de entrar y fui a buscar mi asiento. Así se ve el majestuoso estadio Azteca en la actualidad. Ya llegando a mi asiento fue que me di cuenta que estaba sentado probablemente en el peor lugar de todo el estadio. Y no es el hecho de estar sentado atrás de la portería, sino esta reja que tenía colgadas unas cosas y te dejaba ver súper poquito. Pero nipex, voy a estar medio tiempo viendo desde aquí el partido y para la segunda mitad probablemente me vaya allá a lo alto donde hay lugares libres a ver qué tal. Y es que vean nada más este tremendo vistón. Así que si vienen a esta zona yo les recomiendo considerar comprar unas filas más arriba. La gastronomía era variada y aquí me pareció curioso ver a este vendedor que vendía maruchans y nieves de limón. ¡Chelas! ¡Chelas! ¡Llévate la nieve, la nieve a la maruchan! Empezaban a salir los árbitros al campo. La gente se empezaba a animar y arrancaba la ceremonia más hermosa del mundo, la de la Liga MX. Así se veían las banderas de la barra. Y finalmente todo estaba listo para el arranque. El América desde el principio estaba buscando el gol que les diera el pase a la siguiente ronda y la gente empezaba a presionar más. Se vivía un gran ambiente y continuaban las llegadas del local. Para este momento yo no sabía qué estaba pasando en el campo de juego pero estaba entretenida la grada. Con esta pasión se vivía todo el partido. El AME continuaba con las llegadas de peligro pero sin poder concretar. Hasta alitas vendían aquí. Las entradas eran bravas, se notaba que ya estábamos en la fase final del torneo. Y el Pachuca para sorpresa de todos los asistentes se ponía arriba 1-0 en el marcador. Y eso solo haría que la gente apoyara más. ¡Vamos! ¡Vamos a América! ¡Esta noche! ¡Tenemos que ganar! Las Ailas seguían llegando pero no la clavaban. Para este momento parecía que el gol del América era cuestión de tiempo pues continuaban presionando y presionando. Vean esta jugada donde prácticamente ya tenían un balón muerto y la volvieron a rescatar pero volvieron a fallar. Así nos iríamos al medio tiempo con el Pachuca arriba 1-0. Algo que no me esperaba es que el show de medio tiempo es literalmente un tipo haciendo trucos con un águila. Y ahora sí decidí moverme del lugar. Estas papas locas tenían bastante gente así que deben estar buenas. En mi nuevo lugar sin duda alguna se veía mejor y también te permite ver lo realmente impresionante que es el Azteca. Los jugadores empezaban a salir al campo y todo estaba listo para la segunda mitad. Así se ve la barra desde lo alto del Coloso de Santa Dulce. El Pachuca arrancaba metiendo presión pero no tenían mucha precisión. El América también tendría sus llegadas y en este estadio cada acción se vivía al máximo. El Pachuca intentaba abrir espacios tocando pero no tenían fortuna. El partido estaba llegando a su final y la gente impulsó con todo a su equipo. Y así es como el América tiene el empate global y con eso su pase a la siguiente ronda. Sin duda este gol era el alivio de muchos y se vivía un ambientazo. El partido ya estaba en tiempo agregado y era una total locura el estadio. El partido ya estaba en tiempo agregado y se vivía con el Too synchronizado y se vivía un cuento. ¡Gracias por ver el video! Ni el AME estaba en la siguiente ronda La selfie en lo más alto del Azteca para el recuerdo Pues amigos, con ese gol en los últimos minutos del AME Lograron clasificarse por su posición en la tabla Así que nos vemos a la próxima ¡Gracias!